Hola Sayars, bienvenidos al canal, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al inicio de la serie de Dragon Ball Xenoverse 2 Como dije, voy a grabar toda la serie, toda la historia Y va a estar en el canal principal Ordenadita, muy bien colocadita Y vais a poder ver la serie en el canal Disfrutar de la historia y rememorar la historia cuando queráis De Dragon Ball Xenoverse 2 Haré lo mismo con Xenoverse 1 y con Dragon Ball Z Kakarot Cuando salga el 24 de septiembre Bien, os prometí crear mi personaje Vamos a crear el personaje Vamos a hacerlo un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados En Dragon Ball Xenoverse 2 La raza que voy a seleccionar va a ser una raza Saiyan En un futuro podríamos ver la raza Freezer, Namekusein O probar la raza que sea Pero voy a crearme una raza Saiyan Y vamos a hacerlo masculino El nombre, bueno la voz no sé si la tengo clara Vamos a mirarlo Vale, me quedo con esta voz Nombre, pues no le vamos a poner Patroller, ¿no? Le vamos a poner como el nombre del canal Mark FG Que coja Que coja este aspecto, ¿no? La altura del personaje No lo voy a hacer muy alto La verdad Me gusta el personaje que tenga una altura como yo Normal La cabeza El pelo de la cabeza Normalmente suelo llevar este pelo ¿Vale? Este pelo en el canal Yo el pelo que me voy a añadir Sinceramente Va a ser El que empecé con la beta Que me parece espectacular Que es Este de aquí El de la beta me encantó Los ojos sí que es verdad que los podría cambiar Los ojos estos podría cambiar De hecho Es que así parece Achinado Así no, así no Este me gusta Estos ojos de este personaje me gustan Las pupilas gustativas Las vamos a poner de este color La nariz En realidad No me molesta Hombre, sin nariz La nariz en realidad no me molesta Esta me parece bien ¿Vale? Y la boca Podríamos dejarle alguna marca distintiva Aunque no veo la marca La rayita esta está muy bien Yo no veo Bueno No le vamos a dejar barba Porque los Saiyans no tienen barba Tenemos el tipo 1 El tipo 2 El tipo 3 El tipo 6 está bien Estoy entre el tipo 2 Y el 1 Y me voy a poner el 1 Las orejas Por favor Pequeñitas Que no sean muy pronunciadas Y ahora vamos al color El tono de la piel es importante Yo voy a seleccionar este tono de piel Que me gusta El pelo Le podríamos dar un color negro Tampoco quiero yo Vale Este color de pelo está bien Los ojos Yo normalmente Los tengo marrones Los ojos normalmente Yo los tengo marrones Está bastante bien Me los voy a poner marrones Y al actuando superior Esto sí que va a ser algo Va a ser algo complicado Me voy a poner este color Porque me gusta Pero Claro es que aquí Aquí hay muchas variantes ¿Qué haces aquí? Aquí hay muchas variantes Voy a poner este que es el nombre De este del canal de Twitch Y esto lo podríamos cambiar Por primera vez en la vida Podríamos Ponérmelo de un color rojo Estaría bien Ponérselo rojo Estaría bien Ponérselo rojo Me gusta Me gusta Como está quedando el personaje Tal vez el detalle amarillo Se pueda combinar con otro color Aunque no quedaría igual de bien No quedaría igual de bien Yo creo que ha de ser Ha de ser amarillo Ha de ser amarillo Las manos Las manos las dejaría de color blanco Yo creo que el personaje así Tiene futuro El personaje así Gente Yo creo que tiene futuro Y es un personaje Bastante bien creado No quiero alarmaros con el vídeo Tenemos a MarkFG ya creado ¿Qué os parece Si Entramos en el mundo? Yo pongo algo equilibrado Que está bastante bien Y nos vamos para dentro Os enseño un poco El territorio El tutorial lo vamos a saltar En el siguiente vídeo En el siguiente vídeo En el siguiente vídeo Irremos directamente a la historia De Dragon Ball Xenoverse 2 Que realmente es increíble Pero ahora Vamos a hacer una toma de contacto De cómo era iniciar Dragon Ball Xenoverse 2 Cuando te creabas el personaje Yo de la historia Muchas veces No me acuerdo Mucho Por eso vamos a repasar la historia Porque creo Que puede ser algo Bueno Interesante No por así decirlo Creo que puede ser algo Espectacular ¿Vale? Es la última vez Que contemplo este planeta Está ahí el señor Está en mi mano Voy a cambiar el futuro Va para allá Así empezaba el juego ¿Eh? Era espectacular Como empezaba Tenemos que ir a Raspberry Ojalá los gráficos Y las escenas TGI así Podrían hacerlo Podrían hacerlo Podrían hacerlo Espectacular esta escena Tú la veías Y decías Mirar ahí a Son Goku Con Freezer Era espectacular Era espectacular Recordemos que este Goku No es canon Empezaba el juego De forma espectacular ¿Eh? Son Goku Va para allá Me encanta esta escena Me parece brutal ¿Qué queréis que os diga gente? Me parece brutal esta escena Se va para afuera Bardock aquí desaparece Lógicamente Y se ríe Está feo eso Que se ría está feo Está feo Esto es un pergamino del tiempo ¿Vale? El pergamino del tiempo Alberga sucesos temporales Como estamos viendo Sucesos temporales Que aquí eran los dos enemigos O tres enemigos Del Dragon Ball Xenoverse 2 El pergamino del tiempo Alberga sucesos temporales Que esta persona Que estáis viendo en pantalla Pues en un principio Quiere alterar ¿No? Quiere alterar Y quiere hacer algo ahí raro Junto al guerrero Enmascarado Que ya sabréis Quien es este guerrero Enmascarado Ya sabéis Ya sabréis que pasa ¿No? En la historia Con este Con este guerrero Enmascarado Pero era Bueno pues era interesante Empezar así ¿No? Creándonos el personaje Y empezar un poco Conociendo esta aventura Aquí está nuestro personaje Esto es Cápsule Corporation En el 2016 Aproximadamente Xenoverse 2 Creo que salió en 2017 ¿No? Puede ser No me acuerdo De la salida de Dragon Ball Xenoverse 2 Para Nintendo Switch Sé que salió después Un año después Puede ser La versión de Switch De la versión de PlayStation PC Y todo eso Y ahí tenemos a Vegetta Y a Bulma Que viene aquí A comentar algo ¿Qué pasa? He terminado con la armadura Del entrenamiento que querías He encontrado un material fantástico Así que debería ajustarse Como un guante Para en comparación A la antigua Pues sí he hecho Una armadura de primera clase Para mi marido Que ni siquiera trabaja ¿A que soy buena esposa? ¡Vamos! Uf Te pasas el día entrenando Y entrenando Y entrenando Estos Saiyan sois así Es desesperante ¡Aj! Me pones de los nervios Quizás debería celebrar Alguna fiesta de cumpleaños Aunque no es el cumpleaños de nadie Bueno Ahí tenemos nuestro personaje Tiene una misión para nosotros ¡Vámonos! ¡Vámonos gente! Al Conton City Al universo de Conton City Esto va a ser espectacular Vivir esto junto a ustedes Va a ser espectacular Tengo muchas ganas De vivir esto Eh... Bueno Mmm... Junto a ustedes Es una nueva experiencia Nunca llegué a completar El juego de Nintendo Switch Por tanto Eh... Realizar esto con vosotros Va a ser espectacular Va a ser una Una pasada Y que lo apoyéis Activéis la campanita Y me sigáis en redes sociales Va a ser increíble Quería Eh... Crearme mi personaje Y empezar así Año 852 Ya tenemos el primer episodio Creado Con lo cual Creo que os va a gustar Y... Bueno Creo que... Es un comienzo ¿No? Es un comienzo Que está bastante bien Orange Stars High School El podio de las bolas de dragón Quedan muchas cosas Por hacer en Nintendo Switch Muchísimas cosas Y es un placer Estar con vosotros Y compartir esta aventura Para mí es espectacular Tenemos ahí Conton City Lógicamente Playstation 5 Otorga unos gráficos Más buenos Pero a mí siempre me gusta Jugar con menos gráficos Y tener una calidad de vídeo Espectacular Tremenda Que es la que vamos a tener Aquí Todos juntos ¿No? Porque yo creo que los Saiyans unidos Jamás seremos vencidos Tenemos a la que hay Sin el tiempo Vamos a empezar una nueva aventura Nuestro personaje Lo sabe Y bueno Saiyans Espero que mi personaje Os haya gustado Podéis darle al botón de like Activar la campanita Y seguirme en redes Solo tenéis que seguirme en Twitch Donde hago directos De otros juegos Ahora estamos con Pokémon Unite En Twitter Para estar informados De la última novedad Y en Instagram Solo tengo esas tres redes Sobre todo en Instagram Subimos cositas de Dragon Ball Gracias por estar aquí Por acompañarme En esta aventura Una vez más Recuerda darle al botón de like Activar la campanita Suscribirte si no lo estás Y nos vemos con más noticias De Dragon Ball Con la historia Y con un montón de cosas más Gracias por estar aquí Y hasta la próxima Saiyans Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!